¡Hijo! ¿Por qué estás haciendo lo mismo que ellos? ¡Ajá! Sí, sí, fuiste tú ¿Yo? Sí, fuiste tú, mijito ¿Por qué estás haciendo eso? No me mientas, mijito Tú sabes bien que a mí no me vas a mentir Mira vos Te voy a decir algo Deja de esas pendejadas Que están haciendo los morenos Y vas a ver Si siguen haciendo pendejadas con esos morenos Vas a ver Me vas a ver con una chancleta O si no con un cinturonazo Que te voy a dar a vos Así que guarde ese dinero Y por no trabajar pinche huevón ¿Cómo va a ser huevón? ¡Suscríbete! Así doy el amor Hasta el amanecer